El primer triplete de la Fórmula 1, en su temporada 2024, termina este fin de semana con el Gran Premio del Reino Unido, donde Sergio, Checo, Pérez espera cerrar con un mejor resultado que pueda significar el pódium. El piloto mexicano, después de correr en España y Austria, sus puntajes no le ayudaron en mucho debido a los problemas que se han originado en su auto bad ball. En Barcelona golpeó su alerón trasero y por llevar el RB20, Alketler en la FIA sancionó con tres peldaños atrás a Checo, Pérez, en la parrilla del Gran Premio de Austria. Aunque realizó una buena largada para aprovechar el contacto entre Charles Leclerc y Oscar Piastri, su monoplaza lo traicionó en el transcurso de la competición. El coche del piloto mexicano no tuvo la potencia y velocidad para competir contra los líderes, incluso se vio rebasado por el Haas de Nicolás Zulkenberg, finalizando P7. Lo expuesto anteriormente hizo que Christian Honor fuera consultado por el portal de Morrisport Week para explicar los daños significativos que perjudicaron a Sergio Pérez en Spielberg. Checo tuvo un contacto bastante importante en la primera vuelta. Tenía un agujero bastante grande en el pontón y luego la pérdida de velocidad en la recta que eso te da. Es un poco como un freno de aire, mencionó. Es por eso que estaba luchando en la velocidad en línea recta. Es muy difícil juzgar la carrera de Checo debido al daño que tuvo, agregó Christian Honor.